Bienvenidos a un video más de Tu Arte 3D. En este video le vamos a enseñar cómo se calcula la resina epóxica. Acompáñame en el video. Lo primero que tenemos que saber antes de realizar el cálculo de nuestra resina es saber el rendimiento que tiene nuestra resina. Nosotros con un kilogramo de resina vamos a cubrir una superficie de un metro cuadrado. Un metro por un metro es un metro cuadrado. Con un kilo de resina nosotros vamos a cubrir un metro cuadrado por un milímetro de espesor. Bien, ese es el espesor que va a rendir nuestra resina. Un milímetro. No significa que no sea resistente porque tiene un milímetro. Sigue resistente. Necesita ese milímetro de espesor para que la superficie nivele y pueda cubrir todo ese metro cuadrado que nosotros vamos a hacer. Lo segundo que tenemos que saber nosotros es cómo se realiza la mezcla de la resina. Sepan que la resina epóxica trae un compuesto que es el compuesto B, que es su catalizador. La resina epóxica es el compuesto A, el catalizador o endurecedor es el compuesto B. Nosotros tenemos que saber la relación de mezcla de nuestro producto depende siempre mucho de la marca que vayan a trabajar. En esta explicación vamos a trabajar con un producto que es al 2x1, son dos partes de resina por una parte de su catalizador. Ese es el ejemplo que vamos a poner aquí en nuestro pizarrón para mostrarles cómo se realiza el cálculo de esa resina. Ahora vamos a poner un ejemplo para cubrir una superficie de 1,20 por 1 metro. Tenemos que cubrir esta superficie de 1 metro por 1,20. El cálculo que tenemos que realizar nosotros va a ser multiplicar esa área que vamos a cubrir. O sea que sería 1,20 por 1 metro. Vamos a multiplicar. Esto nos va a dar 1,200 metros cuadrados. Nosotros lo que tenemos que hacer es pasarlo a gramos. Para eso lo vamos a multiplicar por 1.000. Bien. Y esto nos va a dar 1.200 gramos. Con 1.200 gramos de mezcla yo voy a cubrir toda esta superficie. Bien. Eso en el caso de que vayan a hacer una mesada, que vayan a hacer un piso, va a tener un milímetro de espesor. Van a cubrir toda esa superficie con 1.200 gramos. Bien. Ahora recordemos que para hacer este cálculo nuestra resina es al 2x1. Son dos partes de resina y una de catalizador. Vamos a anotarlo acá. La resina son dos partes y el catalizador es una parte. Bien. Nosotros necesitamos 1.200 gramos para cubrir esta superficie. Entonces lo que vamos a hacer es esos 1.200 gramos lo vamos a dividir en tres partes. Porque son dos de resina y una de catalizador. Bien. Esto nos va a dar un total de 400 gramos. Y ahora recordemos que vamos a trabajar con dos partes de resina y una de catalizador. Entonces estos 400 le vamos a sumar los 400 más. Y ahí nos van a quedar 800 gramos de resina y 400 gramos de catalizador. Ahí tenemos los 1.200 gramos totales que nosotros necesitamos. Siempre tengan en cuenta que es importante el cálculo para realizar la mezcla. Porque si nosotros ponemos menos catalizador del que llevaría la mezcla, hay partes de ese producto que nos va a secar. Entonces no pueden nunca agregarle menos catalizador de lo que lleva la mezcla. Acá vamos con otro ejemplo para que ustedes entiendan bien. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos 1.50 por 1 metro. Bien. La misma cuenta, vamos a hacer 1.50 por 1 metro. Esto nos va a dar 1.50. Para pasarlo a gramos lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1.000. Bien. Multiplicamos por 1.000. Esto nos va a dar 1.500 gramos. Bien. Ahí ya tenemos la cantidad que nosotros necesitamos para cubrir esa superficie. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir las partes del producto. O sea que esos 1.500 que nos dio, esos 1.500 gramos, los dividimos en 3 partes. Si la resina que nosotros trabajamos es al 3 por 1, en vez de dividirlo en 3 partes, lo vamos a dividir en 4 partes. Si es al 1 por 1, en vez de dividirlo en 3 partes, lo vamos a dividir en 2 partes. Bien. Tan sencillo como eso. Ahí lo dividimos en 3 partes, nos va a dar 500. De resina vamos a precisar 2 partes de 500. O sea que vamos a precisar 500 más 500. Esto nos va a dar 1.000 gramos. Y de catalizador vamos a precisar una parte sola, que serían 500 gramos. Bien. Ahí tenemos los 1.500. La cuenta es fácil, sencilla, porque no es fraccionada. Es multiplicar el área, pasarlo a gramos y luego dividir ese resultado en las partes que nos pide la resina apóxica. Si van a trabajar, en el caso de una encapsulada o una mesa de río, lo que tienen que agregarle a esa cuenta a ustedes es la altura. Ahí sí trabajamos con altura. Sería lado por lado de lo que van a realizar por la altura que le van a dar a ese proyecto. Bien. Eso ya se saca en metro cúbico y después también se va a dividir, si la resina que trabajan ustedes es al 2 por 1 o al 3 por 1, se va a dividir igual. Pero cuando realizan el cálculo de la superficie, ya es por metro cúbico, ya sería lado por lado por la altura que le van a dar a ese proyecto. Ahora, lo que les voy a explicar es cómo se realiza el cálculo de la resina que viene al 60%. Bien. La resina que viene al 60% se utiliza. Cada 100 gramos de esa resina son 60 gramos de catalizador. Pero tenemos que hacer un cálculo que va a ser diferente a la primera opción que les mostré. Vamos a cubrir un área de un metro por 0,50. Bien. Hasta acá vamos igual que el otro cálculo. Un metro por 0,50. Vamos a multiplicar. Este resultado nos va a dar 0,50. Bien. Lo vamos a pasar a gramos. Lo multiplicamos por 1000 y esto nos va a dar 500. Bien. 500 gramos. Ahí ya tenemos 500 gramos. Eso es lo que necesitamos para cubrir toda esta superficie. Bien. Hasta ahí vamos igual que el otro cálculo. Ahora, lo que vamos a hacer, sabemos que precisamos 500 gramos, 500 gramos para cubrir esta superficie. Aquí lo que vamos a hacer es 500 gramos dividido 16. ¿Por qué? Porque son 16 partes de producto. Son 10 partes de resina y 6 de catalizador. Lo vamos a dividir en 16. Esto nos va a dar un número fraccionado que va a ser 31,25. Bien. Este resultado que nos dio ahí es importante porque ahora nosotros vamos a multiplicar este resultado por la cantidad de resina. 31 gramos por 10 partes de resina. Bien. Esto nos va a dar un total de 312 gramos. Bien. Con 5. Eso es lo que nos va a dar de resina. Eso es lo que precisamos nosotros de resina. Bien. Y el catalizador va a ser 31,25 por 6 partes. 187,5 gramos. Bien. Bien. Para saber si nuestra cuenta está bien lo que vamos a hacer es sumar. Bien. Sumamos todo esto. Esto nos va a dar 0. Llevo 1. Son 7, 8, 9 y 1, 10. Me llevo 1, 8 y 2, 10. Me llevo 1 y acá tenemos los 500 gramos. Bien. Así es como se realiza el cálculo de la resina epóxica al 60%. Realicen el ejercicio. Veanlo varias veces para agarrarle la mano. Es fácil. Después que lo aprendan a hacer es fácil. Pero dependerá siempre de la resina que vayan a trabajar. Esta es al 60%. Y lo que les mostré en la primera parte es una resina al 2x1 que sirve la misma cuenta para realizar la resina al 1x1 o al 3x1. Bien. Espero que te haya gustado el video. Seguinos. Suscribite. Tenemos más contenido para seguir subiendo. Así que te esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!